La resonancia de un radical. Vamos a ver en este video cómo es que se traza apropiadamente la resonancia de un radical libre. Primero, ¿qué entendemos por un radical libre? Un radical libre es cualquier molécula que tiene un electrón desapareado. Desde el punto de vista energético, eso se traduce en que una molécula con un electrón desapareado va a tener una elevada reactividad y por lo tanto vamos a decir que es una molécula inestable. Es por eso que los radicales libres son moléculas que destruyen, destruyen proteínas, material genético, membranas, etc. Veamos un ejemplo concreto para entender cómo es que un radical libre puede existir y estabilizarse sin depender de una reacción química propiamente tal. La siguiente molécula que vamos a dibujar es la NBS, N-bromo-subsinimida. Este compuesto se usa como iniciador de radicales libres en reacciones radicalarias y también tiene otro tipo de aplicaciones en reacciones de bromación. La molécula, dado que hay un enlace de tipo N-bromo, es susceptible de ser destruida o cortada mediante una radiación de alta energía, en este caso radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta entonces puede cortar de manera heterolítica este enlace. Entonces mediante radiación ultravioleta podemos cortar de manera homolítica, perdón, este enlace. Homolítico significa que vamos a cortar justo en el centro. Recordemos que ahí tenemos dos electrones formando ese enlace. Cada oxígeno también sabemos que tiene dos pares electrónicos libres. Este enlace es susceptible de ser cortado dado que la energía del enlace nitrógeno-bromo no es de las más altas. Además, el efecto inductivo y de resonancia propio de los oxígenos carbonílicos también ejerce un efecto electroatractor que favorece la ruptura. Por otra parte, no olvidar que la valencia del nitrógeno es 5, por lo tanto este nitrógeno ya tiene dos electrones sin compartir, o sea un par electrónico. Fruto de la ruptura vamos a tener entonces nitrógeno, el electrón libre y los dos carbonilos. Para trazar una resonancia radicalaria lo que hay que hacer a continuación es usar flechas de tipo anzuelo, o sea medias flechas. El electrón que va a buscar estabilizarse, por así decirlo, corresponde al electrón radicalario. Los electrones, recordemos que, de acuerdo a la mecánica cuántica, buscan estar con espines opuestos, antiparalelos, buscan estar formando un par. De esa manera se llena el orbital, se estabiliza el orbital, pero cuando están de a uno va a haber mucha reactividad. Entonces, lo que ocurre a continuación es que a diferencia de una resonancia común y corriente donde movíamos el par electrónico completo para una parte, ahora vamos a tomar este electrón y lo vamos a mover hacia la mitad de la izquierda con una flecha de tipo anzuelo. Eso que está ahí es una media flecha, tiene forma de anzuelo, y del otro lado podemos decir que va a ocurrir el mismo proceso. O sea, el enlace pi, que tenemos ahí, se va a romper de tal manera que un electrón va a formar un par con este electrón radicalario, un electrón pi del carbonilo, mientras que el otro electrón va a migrar media flecha nuevamente sobre el oxígeno. Entonces, se ha deslocalizado de esta manera el electrón hacia el oxígeno carbonílico superior. Por lo tanto, vamos a trazar la resonancia a partir de esta estructura, flecha de resonancia para el radical, y tenemos lo siguiente. Va a quedar un enlace doble en esta posición, el carbonilo inferior no lo hemos todavía hecho participar, y tenemos que acá arriba habría un oxígeno con un electrón desapareado. Entonces, podemos ver cómo se ha deslocalizado nuestro electrón problema hacia el oxígeno superior. Nótese que ningún átomo tiene carga positiva ni negativa. Todos los átomos tienen carga cero. ¿Cuál es el gran problema del nitrógeno inicial? El gran problema es que este nitrógeno inicial, destaquémoslo acá, posee inicialmente un octeto incompleto. Los radicales son especies reactivas porque tienen octeto incompleto. Si contamos acá, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en total, orbitando en torno al nitrógeno. Esa incompletitud hace que también la molécula y el átomo en particular sean muy reactivos. Entonces, hemos logrado de alguna manera ahora estabilizar, porque ahora el nitrógeno tiene octeto completo, pero el oxígeno arriba ha quedado con un octeto incompleto de 7 electrones. Entonces, tenemos que acá arriba ahora está el octeto incompleto. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no trazamos la estabilización por resonancia hacia la parte inferior? Claro que es posible. Flecha de resonancia. Y con otro color, destaquemos ahora cómo sería el movimiento del electrón hacia la parte inferior. En color verde, vamos a hacer el movimiento hacia el oxígeno inferior. Tendríamos que mover el anzuelo, la media flecha, hacia ese lado. El par electrónico pi forma acá el enlace, y este otro migra media flecha sobre el oxígeno. Cabe señalar que la resonancia tiene igual probabilidad de ocurrir hacia el oxígeno de arriba como hacia el oxígeno de abajo, dado que el sistema es simétrico y no hay ningún efecto adicional operando sobre el movimiento de este electrón, ya sean efectos adicionales de resonancia o efectos inductivos o de electronegatividad directamente. Entonces, en este caso, en color verde, vamos a trazar ahora cómo quedaría el enlace hacia abajo. En tal caso, el oxígeno superior no participa. El nitrógeno va a quedar con un enlace doble, tiene un par electrónico sin compartir, y el oxígeno inferior va a quedar con un electrón libre. O sea, va a quedar con un octeto incompleto. Si lo destacamos, ahí está el electrón radicalario. Hemos, por lo tanto, trazado las resonancias posibles para este radical libre que se ha estabilizado por resonancia. Eso es precisamente lo que hacen los suplementos llamados agentes antioxidantes, que están tan de moda para combatir el envejecimiento celular. Un agente antioxidante es aquel que, de alguna manera, capta radicales libres y lo estabiliza por resonancia dentro de la estructura de doble enlace alternado que posee, como por ejemplo el beta-caroteno. Habiendo llegado a este punto, podemos ahora trazar el híbrido de resonancia. Nos alejamos un poco de la imagen para trazar el híbrido. En el híbrido dibujamos la conectividad sigma. Recordar, en resonancia nunca se rompen los enlaces sigma. Los enlaces sigma permanecen inalterados durante un proceso de resonancia. Los pares electrónicos también se omiten y vamos a dibujar con una línea punteada de color rojo el movimiento electrónico. El movimiento electrónico fue del nitrógeno hacia ambos oxígenos carbonílicos. Y vamos a dibujar afuera un electrón porque la especie es radicalaria. De esa manera ilustramos que el electrón está deslocalizado. No nos comprometemos a dibujarlo sobre ningún átomo sino que decimos de manera general que hay un electrón deslocalizado a lo largo del sistema. Con esto concluimos. En resumen, siempre que se quiera trazar una resonancia se debe recurrir a este procedimiento de las medias flechas para los radicales libres. a este procedimiento. ¡Gracias!